La interrupción prolongada a la educación puede ser devastador para el desarrollo de los niños y las perspectivas futuras. El sistema educativo protege a los niños de la explotación y el abuso, y les proporciona mensajes para mantenerlos seguros y saludables. Ir a la escuela también permite a los niños recuperar un sentido vital de rutina que puede ayudarles a llegar a un acuerdo con sus experiencias, dijo Tomo Hosumi, representante de UNICEF en Nepal. Unos 950 mil niños en Nepal podrían encontrar ahora que no tienen ningún edificio de la escuela para volver a clases, por lo que no podrán regresar al ciclo escolar a menos que se tomen medidas urgentes para proporcionarles espacios de aprendizaje temporales y reparación de edificios escolares dañados tras el terremoto del 25 de abril. Casi 24 mil aulas fueron dañadas o destruidas en el fuerte terremoto que afectó al país hace 12 días. Se espera que la magnitud de la crisis de la educación crezca en los próximos semanas, ya que el flujo de información sigue llegando de las áreas remotas, apuntó UNICEF, pero las escuelas se deben volver a abrir el 15 de mayo. En los distritos gravemente afectados de Gorka, Sindhupalchok y Nubartok, se estima que más del 90% de las escuelas han sido destruidas. En algunas áreas, incluyendo Katmandú y Bactapur, aproximadamente 9 de cada 10 edificios escolares sobrevivientes han sido utilizados como refugios de emergencia. Hay una necesidad desesperada de crear espacios alternativos de aprendizaje, evaluación y reparación de los edificios, y montar una campaña de sensibilización pública alentando a las familias a enviar a sus hijos a la escuela y a la educación preescolar, dijo Hosumi. Con información de la oficina en Katmandú, Nepal, Noticias 5.